Camerinos, senderos peatonales, césped sintético, un mirador, juegos infantiles, gimnasio saludable, entre otras áreas, le dan un cambio urbanístico a la polideportiva Blanca Durán de Padilla, escenario en el que se invirtieron 4.800 millones de pesos. Con sistemas de drenaje, el piso de la cancha también son pisos especiales, hicimos todo lo que tiene que ver con el arreglo de los camerinos y lo más importante es todo el ciclo que le dimos para la zona peatonal, donde las personas que vienen a visitar esto también pueden utilizarlo, dándole la vuelta a todo lo que es el escenario deportivo mediante un sistema de pasos peatonales, como podemos ver, unas rampas de acceso. La Secretaría de Infraestructura recibió a cabalidad las obras adelantadas por la Unión Temporal y en las próximas semanas el moderno escenario será entregado al Inderva, quien se encargará de su operación. Todo aquí el sistema de graderías en la parte de atrás viene esta parte también de acceso peatonal, tenemos allí el cilindro que es en forma circular para darle ese paso a los peatones y también utilizamos tableros para la cancha multifuncionar, unos tableros de baloncesto, los cuales también se pueden ir acondicionando dependiendo las personas que vengan a practicar aquí el deporte. Jason González, secretario de Infraestructura, aseguró que se adelantará una millonaria inversión para adecuación y mejoramiento de otras polideportivas del municipio. Tenemos ya una licitación publicada para todo el tema de gimnasios biosaludables que vamos a colocar en algunos sectores de la ciudad y vamos a venir ampliando en todo lo que tiene que ver esta parte de polideportivos y deportivas. La Blanca Durán de Padilla, ubicada en el barrio del Recreo de la Comuna 1, se convierte en el único escenario de este tipo en la ciudad.